...a los creadores detrás de diversas aplicaciones que se han convertido en favoritas de muchos. Algunos de los creadores han ganado el premio de diseño de Apple. OCO fue premiado por inclusividad, por ayudar a cruzar las calles con seguridad a personas con discapacidad visual. Menciona que es realmente sorprendente ver que queremos brindarle mucha más información y queremos ayudar a crear una independencia. La aplicación utiliza inteligencia artificial y visión por computadora para convertir señales visuales en vibraciones y sonidos. Indica que hemos ayudado a cruzar más de 3 millones de calles hasta el momento, y no hemos tenido ninguna queja. Gentral Street, reconocida por su impacto social, es una aplicación de ejercicios que ayuda a usuarios a construir hábitos sostenibles. Analiza 60 días de datos de ejercicios, y sugiere entrenamientos o descanso apropiados. Dice que te motivamos de una manera que se adapta a tu cuerpo. Los objetivos de la aplicación son alcanzables. La aplicación fue inspirada en las experiencias de la confundadora, en especial con el agotamiento y lesiones. Asegura que estaba corriendo como mi principal mecanismo de supervivencia. Y luego me lesioné, no pude hacer ejercicio durante 6 meses y mi salud mental se afectó. Black Box premiada por Información Espacial. Es una aplicación de rompecabezas que aprovecha los sensores de dispositivos. Explica que para que la gente piense de manera realmente crítica, no hay algo que se aprende simplemente.